Muy bien, nos vamos a este personaje. ¿Quién es? Famoso y... Esa culturilla general. A ver, ¿tiro el vaso o no? No es necesario tirar el vaso. John Dee. John Dee. No los de los tractores. No John Deere. No, no es el de los tractores. John Dee. ¿De acuerdo? Mago, astrólogo, matemático, geógrafo... Lo era todo. Era confidente, espía de la reina Isabel I de Inglaterra. Con lo cual, nos vamos al siglo XVI. Nos vamos a 1581, donde ocurre una cosa muy interesante. Y esto lo describe él. John Dee. John Dee era uno de los sabios por excelencia. Astrónomo, astrólogo y todo lo que se os ocurra. Un polímata. Lo sabía de todo. Sabía todo. Las ciencias, las humanidades y cualquier cosa que se le pusiera por delante. Muy bien. A él se le atribuye, por ejemplo, el eslogan del Imperio Británico. Incluso él llegó a testifrar o a contar a la reina Isabel que conocía una puerta secreta que estaba en Groenlandia, donde podías acceder directamente hasta el centro de la Tierra. Isabel dijo que no estaba para esas tonterías y que no iba a gastar dinero. Ahí quedó la historia. ¿Será verdad o no será verdad que en Groenlandia hay una puerta que nos conduce directamente al centro de la Tierra? Según él. Por cierto, cuando muere John Dee, el pobre hombre, quedó bastante marginado y la biblioteca que tenía de 4.000 libros la quemaron entera. 4.000 libros de magia, de esoterismo, de alquimia, etcétera, etcétera. Bueno, en 1581, John Dee estaba meditando y, según cuenta, se produce una iluminación tremenda en su habitación y por la ventana entra un ser angélico. Él considera que es un ser angélico, ilumina la estancia. Él considera que, además, ese ser angélico tiene nombre, que es Uriel, y que le transmite un mensaje. Por entonces, él estaba metido, como podéis imaginar, en las ciencias ocultas. Le transmite un mensaje y es que se puede comunicar directamente con los ángeles, con estas entidades que están al otro lado, a través de un objeto que le entrega. Ese objeto dice que es una piedra muy pulimentada, unas versiones díxicas de Antracita. Antracita, la verdad es que era de obsidiana y ese objeto procedía del mundo azteca, de México, y que con una bola, también, con una bola, con esas dos cosas y con un médium, en este caso entra en escena Edward Kelly, que era un cara dura de mucho cuidado, de hecho desorejado, por entonces a los que les pillaban en alguna de estas trifulcas en Inglaterra les cortaban las orejas. Entonces, si veías a alguien desorejado, no era por una enfermedad, era porque había cometido algún tipo de delito relacionado con la estafa o algo similar. Bueno, pues con Edward Kelly le entrega este objeto que veis aquí, esto sería la parte, bueno, no lo veis, ahí lo de arriba, ¿no? Sería no la Antracita pulimentada, sino obsidiana pulimentada, donde, una vez más, este espejo serviría de puerta de acceso para que estos ángeles le comunicaran una serie de mensajes trascendentes relacionados con el mundo del más allá. Y ese lenguaje, bueno, por cierto, estos objetos que le entregan, hay multitud de elementos para hacer ese tipo de prácticas mágicas. Eso se encuentra y se puede ver actualmente en el British Museum, en Londres. Por suerte, menos mal, porque hay cosas que han desaparecido o están en colecciones privadas o alguien las ha destruido. En este caso, se puede ver conectado, ¿por qué no va ahora? ¿Se ha desconectado? Mira, a ver. Aquí va. Aquí lo tenéis, la imagen, donde veis ese espejo, ahora lo veis con más cercanía. Esta sería como la funda del espejo, donde te cuenta un poco el origen de cómo se consigue, cómo le llega casi, casi de una forma sobrenatural a John Dee. Aquí estoy yo observando estos objetos, incluso con unos discos de cera, que son sellos, o sigilos, que se llaman, para hacer estas invocaciones. Aquí tenéis, ¿veis? La bola de cristal y el famoso espejo. Interesantísimo, porque ya digo que se pueden ver. Estos son objetos que utilizó el mismo John Dee y Edward Kelly, en el siglo XVI, para ponerse en contacto con los ángeles. Pero ojo, ¿cómo se ponía en contacto con los ángeles? Con un lenguaje especial, con una gramática, con un alfabeto especial, el lenguaje enoquiano. Es el primer lenguaje sintético del que tenemos constancia. Bueno, si olvidamos a Santeldergarda von Pingen, que en el siglo XII, también, por inspiración divina, le llegó un alfabeto angélico. Pero bueno, de una forma ya más científica, sería este lenguaje enoquiano. ¿Por qué enoquiano? ¿Por qué ese nombre le dio John Dee? Porque dice que procede de la época de un patriarca bíblico que era Enoch. Sabéis que hay un libro que se llama el libro de Enoch, que en algunos casos se considera un libro apócrifo, donde los ángeles caídos, entre otras cosas, enseñan a los seres humanos el arte de hacer armas, de hacer escudos, de la cosmética, incluso de hacer o fabricar espejos. Muy curioso. Dicen que la lengua noquera sería la lengua angélica, sería la lengua adánica, es decir, la que se hablaba en el jardín del Edén, la que hablaba Adán y Eva, y por lo tanto es la lengua primigenia. Es la lengua de los sabios, la lengua de los iniciados, la gaya ciencia, ¿qué se llama? Importantísimo. Pero es que lo curioso es que tenemos el abecedario y la gramática del lenguaje inoquiano. Ahí la tenéis. Con esto escribía sus mensajes John Dee, y hay muchísimas páginas escritas con este lenguaje. Aquí tenéis la transcripción a que correspondería cada uno de estos símbolos con alguna de las letras de nuestro alfabeto latino. Bueno, pues qué curioso que la forma de transmitir, la forma de entrar en contacto, la forma de mediumnidad era utilizando ese espejo de obsidiana extraordinariamente polido, mágico, y si hacemos caso a la leyenda, entregado directamente por el ángel Uriel. Bueno, nos vamos a los espejos chinos. Vamos avanzando, porque hay que terminar la charla. Y luego si queréis alguna preguntilla. Habéis oído que los espejos chinos también parece que son mágicos, pero no son todos. Es verdad que los espejos chinos tienen unas cualidades muy especiales. Los chinos sabían y saben hacer bien las cosas cuando se ponen a ello. Y con los espejos para ellos era algo importante. Por supuesto, solo destinado a su clase imperial. Cualquier ciudadano de a pie no podía tener un espejo de estas características que, como veis, estaban muy, muy orreglamentados. Pero en Shanghái, en el Museo de Shanghái, está este espejo que curiosamente le llaman así, la mirada de la luz del sol. Qué bonito. Dos chinos que son muy románticos, muy poéticos, poniendo nombres. ¿Qué significa? Esta es la parte de, por decirlo así, la parte de atrás. Y luego estaría la parte polida, que sería la otra. Lo curioso de los espejos chinos, y lo digo de una forma muy rápida, es que cuando entraban los rayos del sol por el espejo, por la parte polida, en la parte de atrás, la parte, imaginaros, que este es el espejo, que es el espejo, entonces por aquí entra el rayo de sol y por aquí, en la pared, se proyectaba una imagen. Lo cual esto dejaba sorprendido a la gente. Porque la imagen que se proyectaba, tú no la veías aquí, exactamente reflejada, sino que estaba como muy bruñida, en fin, era un bajo relieve, muy bien hecho, que solo a través de esa reflexión de los rayos solares, se proyectaba como si fuera un holograma en la pared que tú tenías detrás. Claro, esto, para aquella época, y estamos hablando de lo que para nosotros era la Edad Media, pues le resultaba mágico. Y entonces, a partir de ahí, se hacían rituales, se hacían adivinaciones y tal. Esos son los espejos mágicos. De muchos de los espejos mágicos de China, sobre todo, y casi todos eran de la dinastía Han. Es curioso, solo de la dinastía Han. Estamos hablando alrededor del siglo III o siglo II a.C. Luego ya no hicieron más espejos mágicos. De esos se conservan muy pocos, muy pocos. Han desaparecido o están en colecciones privadas. Bueno, pues uno de los pocos que se conserva es este que está en el Museo de Shanghái. Ya te digo, con una cualidad, y es que refleja lo que está grabado ahí, que no es exactamente esto, directamente en el momento que le dan los rayos solares. A partir de ahí, dentro ya, imaginaros un ambiente mágico, un ambiente de invocación o de conjuros. ¡Gracias! ¡Gracias!